En una enérgica manifestación, pobladores de la comunidad campesina de Guayucachi se congregaron hoy en frente al gobierno regional de Junín para denunciar la presunta privatización de terrenos del Estado en su localidad. Acompañados de los personajes de su fiesta tradicional en honor al taitaniño, los chinchilpos y gamonales, los manifestantes expresaron su repudio contra la corrupción y el tráfico de tierras en la zona. Para reclamar nuestros terrenos que son del Estado y esto le pertenece al pueblo de Guayucachi, nosotros como guayucachinos, para que el pueblo de Huancayo se entere, aquí está la zumba de los chinchilpos y gamonales, a esos corruptos autoridades que están en el poder judicial, que dan la razón a ciertos traficantes, así le vamos a dar. La protesta que contó con la participación activa de la comunidad tuvo como objetivo exigir al Poder Judicial y al gobierno regional que tomen medidas concretas para abordar la problemática. Los manifestantes, visiblemente molestos, advirtieron que de no obtener una solución satisfactoria se verán obligados a iniciar una huelga indefinida. Durante la movilización, el presidente de la comunidad ingresó a las instalaciones del gobierno regional de Junín, con el propósito de iniciar una mesa de diálogo con las autoridades. La presencia de los líderes locales busca encontrar soluciones y resolver la disputa de terrenos que enfrenta a la comunidad campesina de Guayucachi y a los ex trabajadores de la Sociedad Agraria de Interés Social Cahuide. Aquí lo que se está viendo es un maltrato de parte del Poder Judicial, ya que está dando la razón a pseudo propietarios que no tienen ningún tipo de documento y mucho menos están haciendo uso de esos terrenos. El pueblo de Guayucachi, la comunidad campesina, viene haciendo uso de esos terrenos ya más de 34 años que están haciendo uso. Inclusive, ha habido terrenos que han sido cedidos a la municipalidad ya hace muchos años y el cual se han construido en establecimientos como es el mercado de abastos de Guayucachi, que está siendo utilizado no solamente por la población, sino por toda la zona sur de Guayucachi. Los manifestantes, portando pancartas y entonando consignas, expresaron su determinación de luchar contra la privatización de los terrenos estatales en su localidad. La comunidad exige el transparencia en el proceso y justicia para aquellos involucrados en la presunta corrupción y tráfico de tierras. El pueblo lo tiene con una suposición de 34 años bajo un escrito en registros públicos, propiedad del Estado. De esos registros públicos, de la partida original, no se movió nada. Ellos aparecieron recién, no se ha movido nada de la partida. En registros públicos no aparecen seis cahuides para nada. Por ello venimos a protestar el día de hoy.